Imaginate hacer en casa un pan que te llene un montón, con pocos ingredientes, cargado de proteínas y de fibra y fácil de hacer porque aparte sin levadura, sin amasado y sin horno, y además sin lactosa y sin huevo. Soy Paula de Palo Santo Cocina, vamos con la receta. En un bowl vas a colocar 120 gramos de avena en copos. En este caso yo la dejo así porque es bien finita, en caso de que sea esa avena, esas hojuelas que son más gruesas podés pasarla un poco por un mixer si querés. Y le vas a agregar 100 gramos de harina de garbanzos. Le vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear, un poco de sal en caso de que consumas. Mezclas bien los secos y ahí vas a incorporar una cucharada de jugo de limón. Y vas a ir agregando agua de a poco hasta alcanzar la consistencia que te muestro al final. La cantidad de agua es lo que más puede variar porque depende de la absorción de la harina. Pero aproximadamente entre 160 a 200 mililitros vas a estar bien. Si te está gustando la receta sabes que podés suscribirte, así no te perdés los próximos panes que voy a ir sacando. Y los vas a ir armando en una sartén caliente y enaceitada. Yo los armé con cuchara ayudándome de un molde para hamburguesas, pero podés prescindir de él e ir armándolos dándole forma simplemente con la cuchara. Data importante, hacelos de aproximadamente un centímetro, centímetro y medio de altura, ya que si los haces mucho más altos te pueden quedar crudos por dentro y si los haces muy finitos no los vas a poder cortar al medio. También le sumé unas semillas, pueden ser las que quieran, agregáselas antes de que el pan se empiece a cocinar. Cocinalos aproximadamente 4 o 5 minutos por lado a calor medio. Esperá a que sentí bien un poco para cortarlos, mirá como quedan por dentro. Son extremadamente ricos para tostarlos en el desayuno y también quedan perfectos para armar sándwiches. Si estás buscando otra opción de pan en sartén pero en versión sin gluten te la dejo por acá. Y a la vez en las tarjetas y en el primer comentario te voy a dejar toda la lista de panes saludables. Que ya son un montón, ni sé cuántos son, como 15 videos y van a salir más.